gigantes ahí está el primer hit de Mazara anotó Mauricio anotó Cruz 3 por 0 están ganando los Tigres siente el batazo dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos línea azul línea azul producto con calidad certificada calidad infaca anota tu también con un asesor inmobiliario de Mr. Home una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida síguenos como usted quiere ser uno de los mejores en el torneo con eso batando con dos outs ya el cogeror en posición anotador y aquí lo hace Mazara su primer hit de la temporada en que momento y este hombre va a batear no se preocupen